En este año propusimos el tema de envejecimiento activo y saludable a los fines de que diferentes especialistas trabajaran desde lo que es el desarrollo neurológico y neurocognitivo a también el espacio de la socialización, de la vinculación, la revinculación. Son ciudadanos hábidos de aprender cosas nuevas y también poder participar de estas propuestas que tienen que ver con espacios como estos.